Hola, qué tal, buenos días gente de literatura latinoamericana nos quedan pocas clases ya, aunque parezca increíble creo, hoy las conté, nos quedan unas una, o la de hoy, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis clases más o menos increíble, cómo ha volado el tiempo así que bueno, ya estuve teniendo que calcular sacando algunas cosas lamentablemente del programa algunas cosas más, algunas ya habíamos ido sacando en el transcurso de la cursada igual creo que hemos hecho una buena cursada, bastante centrada en la escritura así que eso me deja bastante contenta sobre la escritura, dicho sea de paso, tenían la consigna para hacer la consigna era la escritura de una crónica, que es una parte importante del programa que nos toca para este año, así que espero que avancen con eso creo, recibí un par nada más y estaban muy buenas, dicho sea de paso pero bueno, así que avancen con eso, hoy no se van a llevar consigna de escritura la idea es que no seguir acumulándoles la próxima clase vamos nosotros a trabajar con una obra de José Donoso es una novela corta también, así que espero que no tengan demasiado problema en llegar a leerla, se llama El lugar sin límites una muy buena novela que en cierta medida ustedes van a ver hace hace juego con la obra de Le Mebel, la obra que hoy nos tocaba bueno, dicho sea entonces esto para terminar, la clase pasada estuvimos trabajando con la parte cronística de la obra de Le Mebel, vieron que hicimos como compuña tosca dedicamos una clase a algunas características generales y a la obra de ficción y otra a la obra cronística y en Le Mebel hicimos exactamente al revés entramos por el lado de la crónica y salimos por la escritura de ficción las características de la crónica, cómo aplicaban a la obra concreta de Le Mebel vimos bastante sobre eso la parte cronística de la obra de Le Mebel, ustedes van a ver es además de la más abundante, o sea, lo que más ha escrito durante toda su carrera lo cierto es que también es la más visitada por la crítica la novela que hoy nos toca leer Tengo miedo torero, sin embargo digamos, si bien capaz no ha sido tan visitada por la crítica ha sido muy visitada por los lectores es una, ya diría que es una obra insoslayable del siglo XXI para la literatura, iba a decir solo chilena pero es para la literatura latinoamericana en su totalidad ha tenido, sobre todo por la predilección de los lectores está llamada a ocupar un lugar grande dentro de las obras del período la obra decíamos Tengo miedo torero que es esta especie de bestseller chileno fue editada por primera vez en el 2001 inmediatamente tuvo un auge tremendo también Le Mebel en ese momento gozaba de una inmensa popularidad dentro de unos nichos muy concretos en Chile pero quiero decir, era un tipo que circulaba por los medios que tenía, era un polemista además profesional venía ahí como a molestar, a meter el dedo en la llaga de la cultura neoliberal y burguesa bien pensante de Chile así que en ese contexto es que surge Tengo miedo torero que es para mí una novela en muchos sentidos perfecta perfecta en su constitución y en su pertenencia genérica también es disruptiva respecto del resto de la producción del Le Mebel de lo que había venido produciendo hasta el momento que eran crónicas muy atravesadas por lo urgente muy trabajando, como vimos en uno de los textos que les pasé la vez pasada desde lo abyecto de la sociedad desde los lugares más marginales y esta novela es casi una novela rosa en ese contexto así que para mí debe haber sido en ese momento todo un shock yo la leí años después, la leí como en el 2004 así que ya había pasado como el fervor acá en Argentina, aparte ustedes saben que una cosa rarísima a Le Mebel no lo publicaban acá en Argentina vayan a saber exactamente por qué porque el que lo publicó era Seix Barral que tenía acá su filial argentina no lo publicaron, de hecho las ediciones que se conseguían hasta hace muy poco, sin ir más lejos eran siempre chilenas una cosa medio rara, inexplicable para mí quería leerles, vieron que la vez pasada les leí unos fragmentos de unas entrevistas que están compiladas en este libro que se llama Le Mebel Oral la vez pasada había tenido que ver exclusivamente con la cuestión vinculada a la construcción de la crónica como género y a su lugar como cronista bueno, seleccioné unos fragmentos algunas preguntas de cuando salió publicada Tengo miedo torero que me parecía que estaban buenos para en vez de yo hacer una introducción sobre la novela que el propio Le Mebel la hiciera en esta entrevista la mayoría de las que seleccioné son del mismo año en la que salió el libro esta es de abril del 2001 Tengo miedo torero le pregunta el entrevistador es tu primera novela o gran crónica de Chile de los 80 de las protestas de la lucha contra la dictadura ¿cómo viviste la experiencia de esa escritura que ya no está sometida a los minutos de la radio o a los centímetros de la columna? de los lugares en los que tradicionalmente Le Mebel publicaba en primera instancia sus crónicas como bien dices puede ser que este libro sea una breve novela o una extensa crónica que comencé a escribir en los peludos años 80 acá hay algo interesante que tiene que ver con la indefinición genérica ¿no? por lo pronto para Le Mebel no hay demasiada distinción entre el género novela y entre el género crónica y acá entonces ustedes dirán pero ¿cómo no era que la crónica tenía que usar algún material documental del orden de lo real? bueno para Le Mebel decíamos que esa libertad artística con la que se trabaja el material que proviene de lo real tiene unos límites bastante extensos bastante móviles en este sentido también hay una crónica en el libro ya no me sale bueno pero tiene una crónica que también está en el límite entre eso es como una especie de novela crónica que está en el libro ay ya no me sale el libro y hoy no me subí todos los libros de crónica bueno sigo primero fueron 20 páginas que olvidé entre mis abanicos y cosméticos y solo las retomé en los 90 para darle algún destino que resultó novela o novel como dicen los ciúticos en realidad nunca fue mi intención sacralizarme en la catedral literaria con una novela que pareciera ser el sueño de todo aspirante a las letras fíjense acá esta actitud también profundamente como antijerárquica del M.B. bueno todos quieren escribir una novela la verdad a mí no me interesaba per se escribir una novela aunque para muchos sea la consagración del escritor hablábamos en algún momento cuando hicimos la introducción a Poñatosca hablábamos que esa también era un poco la actitud de muchos cronistas esta actitud como desacralizadora de las jerarquías literarias como diría Ana María Mar Sánchez y por otro lado era la actitud por antonomasia de Walsh de hecho Walsh cuando en la década del 70 Piglia le hace una entrevista y le pregunta por la novela Walsh dicen la novela no me interesa porque la novela es un género burgués después resulta que igual trató de escribir una novela hacia el final de su vida de hecho estaba en ese trance cuando y es uno de los textos que se llevaron cuando saquearon su casa las fuerzas del orden sigo con otro fragmentito más de estos que seleccioné Puig y el beso de la mujer araña o Senel Paz el escritor y guionista de fresa y chocolate pueden ser antecedentes literarios más recientes para ubicar la relación entre el travesti y el guerrillero entre Carlos y la loca del frente sin embargo nuevamente es tu escritura la que hace la diferencia más subversiva que el amor entre ambos más explosiva que las bombas que se lanzan en esos tiempos Puede ser contesta Lemebel Acá uno se preguntaría ¿Cuál es la pregunta periodista? Puede ser Creo que es fundamentalmente en la parodia del dictador y su mujer Allí la historia del romance guerrillero marica se duplica se politiza ampliando su espectro tensional un poco cliché del macho izquierdista y la loca enamorada del revolucionario En el mismo sentido podemos pensar las que hacen conmigo literatura argentina trabaja con la misma matriz relacional del beso de la mujer araña ¿no es cierto? Libro del 76 dicho sea de paso También hay un contexto político-cultural que retrata una época donde un país anestesiado de bombas lacrimógenas soñaba oxígeno y futuro pero inevitablemente los dos referentes de Puiguis en El Paz esbozan un prediseño de mi novela así como también creo que el lenguaje en el que está escrita aporta algunos tics barrocos a la geografía maricucha y literaria del continente ¿cuántas cosas acá para decir? lo primero fíjense que lo primero que establece acá es algo que nosotros vamos a después desarrollar un poquito más que es para él es inescindible la relación amorosa entre la loca del frente y el guerrillero de la relación entre Augusto y Lucía Pinochet funcionan de forma espejada de hecho una le sirve para hablar de la otra y viceversa por otro lado él mismo lo sostiene en esta y en todas las entrevistas bueno ahí también ha buscado un rescate de una especie de clima de época de clima de mediados de la década del 80 donde bueno estaba esta intención como de la resistencia de la resistencia como una especie de gesto un poco anacrónico también todo esto el frente patriótico Manuel Rodríguez que era en el 86 planeando un atentado a la manera de los grupos guerrilleros de la década del 70 ahí ahí me parece como que también entiendo que ese magma le interesó para el género al que trabajaba ¿no? una especie como de magma nostálgico en ese acto que es sin lugar a dudas un gran anacronismo esperen que me había notado 204 acá tengo otro fragmento sigo más adelante entonces estamos ante un relato que recoge una experiencia autobiográfica es así siempre la gente haciendo esa pregunta ¿no? o sea nosotros los que escribimos ¿cuántas veces tenemos que decir bueno si todo tiene algo autobiográfico y todo tiene mucho de componente ficcional bueno para que vean al MBL todo el tiempo le hacían esa pregunta ¿no? bueno pero que tanto de todo esto que vos escribís lo viviste algo hay de autobiográfico dice en esos años yo arrendaba una casa muy monona y un día llegó un joven tan buen mozo a pedirme que le guardara unas cajas con libros y eran tan pesadas en ese tiempo de urgencias los chicos del frente no tenían prejuicios porque no había tantas casas de seguridad yo fumaba pitos o sea porro y a ellos no les gustaba decían que por eso nos podían pillar un día llegaron con un tubo de acero enorme me dijeron que eran unos manuscritos o algo así y yo pensé que era como un condón de dinosaurio y lo puse a la sombra por si acaso parece que ese fue el rocket que no estalló a lo mejor yo lo chingué pero todo es mentira y ficción el que piense otra cosa es simplemente pura fantasía explosiva como toda fantasía acá me encanta porque justamente trabaja como con este o sea subvierte este imaginario vinculado a la escritura autobiográfica haciendo que esa anécdota se trate de él él después tiene otras entrevistas en las que dice otra cosa dice que en realidad para hacer esta novela se basó en unos recortes que encontró sobre el atentado donde hablaban de una casa en los recortes periodísticos hablaban de una casa en la que habrían alojado todos los los revolucionarios habrían arrojado las municiones y demás y que era una casa plagada de perversiones ¿no? bueno esa supuestamente es la nota que él le sirvió de disparador y acá me encanta porque en la construcción del propio mito el MBL vamos a ver cuando veamos a Bolaño también hay mucho de eso hay también una enorme fabulación sobre sí ¿no? y eso me encantó acá ¿este lo iba a leer? ah este lo iba a leer nada más que porque me gustó le preguntan lo último ¿cómo crees que será recibido en Chile? tengo miedo torero estaba por salir el libro espero que sea recibido muy bien que se venda como tortilla de coliflor y que afuera hagan la película que me contraten de actriz principal y que el subcomandante Marcos sea el guerrillero aunque está un poco madurón pero no importa me encantó me encantó la idea esta de él mismo fabulando sobre qué iban a hacer un poco a la manera con el beso de la mujer araña qué iba a pasar con el propio guión de su película y por otro lado también para que veamos que siempre estuvo en el proyecto del MBL que el texto fuese convertido a otro lenguaje de hecho muy tempranamente al año siguiente que salió el libro lo adaptaron y hubo una obra de teatro en el documental que les di para que vieran hay unos fragmentos de esa obra de teatro una parte en la que habla de la Lucía Pinochet hay unos fragmentos él mismo decía tener una tensión también con la traducción de un lenguaje al otro o sea fíjense como por un lado hay un anhelo y por otro lado hay ciertas tensiones sobre eso el último de los fragmentos que quería leerles con Tengo miedo torero dice dejaste la crónica y te transformaste en novelista ¿cómo fue ese paso? fuerte porque de nuevo ahí el personaje no es un homosexual nomás es una loca y acá es donde me quería centrar y por eso lo dejé para el final este fragmento fíjense dice él mismo dice respecto de los libros que venía escribiendo que en general tenían una mirada concentrada en la homosexualidad en Chile en algunos casos vinculada al SIDA en otros casos vinculada a otras a otras problemáticas que afectaban a la comunidad gay lo cierto es que acá dice el cambio de 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 foco está puesto en que por primera vez es alguien digamos es una travesti a la que va a estar dándole su voz había otras travestis antes en sus libros pero no eran el eje el centro de la de la voz para mí acá como Lembevel también se instala abre con el siglo XXI abre también una una frontera para la literatura vernácula que va a ser bastante fecunda y que va a tener que ver con lo que después se llamó la literatura queer otra vez no implica eso que antes no hubiese de hecho la novela que vamos a leer a continuación el lugar más transparente no el lugar más transparente no el lugar más transparente es la de la de Bolaño ay ¿cómo se llama? ya se los dije hace un rato y ya me olvidé de vuelta qué desastre que soy el lugar sin límites bueno lugar había también trabaja con esa matriz cobra de Severo Sardú y trabajaba en el mismo sentido pero fíjense que acá digamos se abre un lugar en la literatura que también se va a estar abriendo para el mismo momento también en la crítica literaria ¿no? ahí hay algo también lindo para ver pero en el libro no estoy hablando del estereotipo sino de una apuesta extrema que se enamora de otra apuesta extrema que es la del guerrillero de frente Manuel Rodríguez quien participa en el atentado contra Pinochet y como contrapartida de esa historia lleva la caricatura de la pareja del dictador y su mujer en la intimidad otra vez en otra entrevista vuelve a señalar lo mismo no se puede pensar una relación sin la otra digo un poco vinculado a lo que veíamos antes acá pero ahí gana evidentemente el personaje de la marica porque es más jugada y más afectiva pues en la vida si uno no se juega los minutos con la intensidad del corazón no va a nada como dice Pablo Milanés hermoso bueno esto era un poco después vamos a volver sobre un fragmento de la entrevista pero quería que funcionara a manera como de introducción que escucharan en la propia voz de Le Mebel que era el programa que tenía la novela el programa que tenía la novela como tal vamos a hablar ahora entonces un ratito sobre algunas características que siempre que hablamos de Tengo miedo Torero van a ustedes encontrar en los en los distintos abordajes teóricos que se han hecho sobre la novela de hecho les dejé van a ver ahí tres articulitos que me parecía que van a trabajar sobre tres distintos aspectos que nosotros vamos a ver acá en primer lugar cuando hablamos de las características de la narrativa de Le Mebel y muy concretamente cuando hablamos de esta novela de la pertenencia genérica de esta novela todos suelen señalar que esta novela se trata de una digamos trabaja sobre la matriz genérica del melodrama no estaría tan segura que la matriz genérica digamos pertenece al género melodrama al igual que las digamos tiene unos unos giros que le insertan adentro de los melodramas tradicionales y en general muy vinculados como a la a la producción como de de productos que la alta cultura considera de baja calidad como las telenovelas por ejemplo ¿no? vieron que hay diálogos entre entre la loca y sobre todo entre la loca y Carlos que parecen sacados de telenovelas con gestos gente que se da vuelta irosamente están efectivamente aludiendo al melodrama como género ojo acá porque al igual que lo que dice que lo que dice Puig sobre ¿se acuerdan en la clase que vimos en la literatura argentina? que dice Puig sobre siempre a Puig se le achacaba que él hacía parodia del melodrama en boquitas pintadas y él siempre decía no, no es parodia si yo me lo tomo muy en serio es un género que aprecio enormemente y que veíamos que Puig no hay gesto paródico porque no hay distancia de narrador no hay una distancia de narrador que esté ahí asumiendo el asumiendo el recurso de la ironía bueno acá yo creo que ojo con lo mismo van a encontrar alguna referencia que dicen bueno lo trabaja el melodrama casi desde la perspectiva paródica yo creo que no hay parodia en el MBL hay una torsión en el sentido original del melodrama por supuesto ¿no? hay una adaptación del sentido original del melodrama claro que sí pero no es parodia eso no hay una intención burlesca en esa o la intención irónica sobre eso ¿sí? está hay hay distancia cero entre el género y el libro en ese sentido así que yo también lo pensaría desde ese costado sin lugar a dudas la obra de Puig es una obra de importancia el propio Lemebel lo señalaba ¿no? o sea por lo pronto la relación loca guerrillero ya había sido explorada por Puig en el beso de la mujer araña con las controversias que eso generó en la década del 70 ¿no? o sea imagínense una cosa es Lemebel sacando este libro en el 2001 donde o sea si ya en el 86 el gesto guerrillero era paródico imagínense en el 2001 pero pero para Puig la cosa no fue tan sencilla para uno y otro lado ¿no? escandalizaba un poco la moral burguesa pero también escandalizó mucho a la moral revolucionaria ¿no? que es tradicionalmente como dice acá ¿no? tradicionalmente como viril ¿no? mi mejor amiga está viviendo en Cuba y dice todo el tiempo que bueno Cuba es una nación muy machista ¿no? y todo el tiempo hacen alusión a que la revolución es una revolución viril ¿no? o sea hay una especie como de androgenia para pensar así que todos estos torcimientos de la virilidad heterosexual estaban atentaban contra la moral revolucionaria de hecho ¿cómo se llamaba? Uñeca Belis creo que fue la última mujer de fue la última mujer de Cortázar era la editora de Gallimard que fue la la editoría de Capuig le editó todos los libros ¿no? le editó desde el primero desde la tradición de Rita Hayworth que salió primero en Europa y después en Argentina y ese libro no se lo quiso editar porque dijo nosotros somos somos leninistas somos marxistas leninistas y esto es una chicana a nuestra a nuestra moral revolucionaria este libro entonces por primera vez ese libro no se lo quisieron no se lo quisieron editar digo fíjense hasta qué punto resultado ofensivo bueno distinta es la historia para Alemebel que escribe desde el 2001 donde digamos si hay gente que se va a sentir ofendida claramente no es por no es porque esto atente contra la moral revolucionaria y si el libro ofende en algún sentido creo que es más por la relación Lucía Pinochet Augusto Pinochet y la parodia ahí sí a la relación entre dictador y esposa que la relación entre Carlos y la loca a mí eso me parece que ahí ya se produce fíjense un cambio de los tiempos en ese sentido bueno eso por un lado primero la pertenencia genérica de la novela es efectivamente un melodrama después en términos vamos a hablar estilísticos y acá es donde nos vamos a detener más porque si hay algo si hay un lugar donde hay tela para cortar en esta novela es lo que tiene que ver con el estilo en el que está escrita ¿no? el propio Alemebel cuando hable de su estilo va a hacer uso de una categoría que no es latinoamericana por supuesto que tiene que ver con el kitsch hablamos en algún momento creo del kitsch no voy a no traje acá yo ninguna ninguna definición como para que ustedes lean pero el kitsch en general es considerado como esta especie como de consumos de esto a lo que hacíamos mención ¿no? de baja calidad de la cultura pop ¿no? el kitsch está asociado a estas producciones en serie de materiales en general berretas ¿no? vinculado mucho al plástico esto que empezó a pasar en las sociedades de consumo a partir de la década del 60 ¿no? y esto son bienes de consumo de mucha de alta velocidad y de baja calidad eso es lo que se considera el kitsch hay una estética alrededor del kitsch ¿no? una estética muy interesante montada alrededor del kitsch estética que ustedes pueden también haber empezado a entrever en Puy pero que sobre todo encuentra un poco más adelante su lugar en la en la cultura latinoamericana la característica que va a tener el kitsch del MBL en esta novela es que va a ser el kitsch se supone que siempre fue pasatista digamos ¿no? o sea de hecho la alta cultura de las décadas del 60 en adelante era siempre cultura comprometida desde el punto de vista político con su sociedad y su tiempo y contra eso parecía venir este discurso Berreta del kitsch de alto de consumo que estaba vinculado como a a lo pasatista ¿no? kitsch serían las películas de Palito Ortega ¿no? como para que se den una idea acá también ambientándolo en la cultura argentina la particularidad que tiene la obra del MBL es que el MBL usa entonces digamos los elementos propios del kitsch está por ejemplo la incorporación en el texto permanente de la lírica de los boleros ¿no? y demás pero ese kitsch aparece como dotado de un contenido político ¿no? entonces ahí hay como una especie de uso oximorónico del kitsch ¿no? es una especie de kitsch politizado parece una contradicción pero no lo es ¿qué dos personajes concentran el kitsch los sentidos por un lado la loca por supuesto que además borda mantelitos además decora su casa maquillando ¿no? recuerdan ¿no? le traen esas cajas y ella les pone un mantel encima todo lo traviste digamos ¿no? todo lo 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 modifica por un lado la loca y por el otro lado también el personaje que condensa el kitsch es Lucía Pinochet por supuesto ¿no? que es esa especie del pajarito ¿se acuerdan ustedes de la publicidad del pajarito de Twistos que estaba en la cabeza del dictador ahí entonces también hay algo interesante para pensar en términos estilísticos ¿no? como ¿por qué vemos todo esto? ¿por qué me interesa en la obra de Mebel? por supuesto pero además porque pienso en todo esto que a nosotros nos ofrece como autores ¿no? que tiene que ver con trabajar con algo de las tradiciones genéricas o en este caso estilísticas dotándoles por completo de otro sentido ¿sí? en el caso del género del melodrama como ustedes pueden ver en Tengo miedo torero para mí no hay un gesto paródico en el melodrama pero sí hay un objetivo diferente en el texto ¿no? hay un objetivo que es de corte político y lo mismo hace con el con el kitsch ¿sí? parte esencial del kitsch es esta especie de vaciamiento de contenido y él lo que toma es como la cáscara del kitsch los hitos ¿no? de lo kitsch y los dota de un sentido político ¿no? y ahí para mí hay también como un gesto revolucionario ahí sí bueno por un lado eso por otro lado intrínsecamente vinculado a este uso del kitsch de los materiales estos de consumo veloz culturales aparece para mí el gran digamos el gran estilo que comparte tanto la obra cronística como la obra novelística de Lemebel que es por supuesto el barroco nosotros venimos trabajando largo y tendido sobre esto el propio Lemebel va a tener bastante para decir y lo cierto es que a la hora de pensar en antecedentes de la obra de Lemebel él mismo va a mencionar por supuesto como decíamos antes a Puig pero el otro que va a mencionar es a Néstor Perlonger Néstor Perlonger el poeta argentino que digo me quedé pensando porque venía en realidad del palo era sociólogo esto lo vimos creo que en algún momento era sociólogo después se fue a vivir a Brasil e hizo ahí su doctorado sobre antropología y fue uno de los fundadores del frente de liberación homosexual fíjense venía del palo del trotskismo los que hicieron conmigo literatura argentina ya les hice mención a esto venía del palo del trotskismo del partido obrero estaba un poco disconforme con el tratamiento que le daba a las cuestiones vinculadas a las minorías sexuales el partido por lo cual hizo como esta especie de frente que fue una experiencia pionera en América Latina en su género o sea un frente que combinase las reivindicaciones de un colectivo sexual con las reivindicaciones de corte político formaban parte de ese frente originalmente Blas Matamoro además de Perlonger creo que Mazota estaba también y Cebrelli fíjense el devenir Cebrelli la transformación Cebrelli del frente de liberación homosexual de carácter trotskista a el señor que milita la anticuarentena yo que sé las cosas que da la vida las vueltas que da la vida pasaron hay que decirlo más de 40 años entre una cosa y la otra bueno lo cierto es que Perlonger formaba parte de un grupo de escritores y escritoras y poetas que se decían asimismo neobarrocos neobarrocos argentinos entre ellos estaba por supuesto Lamborghini quizás haya sido el más famoso los dos hermanos Lamborghini en realidad Osvaldo y Leónidas estaba Libertela Héctor Libertela y estaba también Tamara Kamenzain Kamenzain fue mi profesora y en algún momento decía algo hermoso sobre el neobarroco movimiento que ella seguía sintiéndose parte y decía en algún punto la literatura argentina decía nos parecía tremendamente solemne y frente a esa solemnidad que tenía como mucho de pulsión de muerte digamos habían encontrado en el neobarroco sobre todo en la experiencia cubana del neobarroco que nosotros vimos con Carpentier pero que también se termina de conformar con por ejemplo Severo Sarduy al que hacíamos mencionantes o con José Leza Malima en Paradiso decía veíamos en esa en esa especie como de festividad de la palabra de erotismo como vimos cuando hablábamos de Severo Sarduy y ese regodeo en la palabra veíamos como una pulsión de vida y frente a esa solemnidad de la generación anterior poética quisimos carnavalizar un poco las cosas eso es un poco la propuesta de Perlonger también de la poesía de Perlonger como verán esto es como una especie de mini pantalla que se abre acá dentro de la clase sobre el MBL que hablamos brevemente sobre Néstor Perlonger porque junto con él logramos caracterizar un momento de la cultura de la región que va a tallar muy fuerte sin el cual no se entiende la obra del MBL no se entiende el barroco concreto del MBL Perlonger sostenía que el barroco que el barroco este que había tenido lugar en el Caribe en las Antillas había llegado hacia el sur hacia el cono sur pero que en el camino le habían pasado cosas diríamos hoy no había salido indemne de su paso de su entrada al estuario del río de la plata de ahí es más que el barroco así como yo lo entiendo decía Perlonger sea en realidad más bien un neobarroso ese es el concepto esa es un poco la tónica que va a tener la obra de Lemebel para cerrar porque no puedo con mi genio y para cerrar el apartado Perlonger tenía muchas ganas de leerles aunque sea el comienzo dice que para mí es probablemente el poema más importante de la década del 80 en Argentina que se llama Cadáveres el mito iniciático de Cadáveres ya es intenso y extraordinario Perlonger después de unos años muy duros acá en Argentina en los años de la dictadura decide emigrar a San Pablo a Brasil donde va a vivir hasta su muerte en el 81 en un viaje que es lo hizo un colectivo entonces demoró mil años en llegar supuestamente el mito de origen de Cadáveres es que escribió este poema yéndose de la Argentina de la dictadura en el año 1981 en ese viaje que no terminaba literalmente nunca fíjense cómo empieza el poema que para mí es extraordinario es un poema muy largo lo pueden ver leído por el propio Perlonger en YouTube porque Perlonger también era en cierta medida un performer bueno estoy demorando mucho en leer vamos bajo las matas en los pajonales sobre los puentes en los canales hay cadáveres en la trilla de un tren que nunca se detiene en la estela de un barco que naufraga en una olilla que se desvanece en los muelles los apeaderos los trampolines los malecones hay cadáveres en las redes de los pescadores en el tropiezo de los cangrejales en la del pelo que se toma con un prendedorcito descolgado hay cadáveres en lo preciso de esta ausencia en lo que raya esa palabra en su divina presencia comandante en su raya hay cadáveres en las mangas acaloradas de la mujer del pasaporte que se arroja por la ventana del barquillo con un bebito a cuestas en el barquillero que se obliga a ser garrapiñada en el garrapiñero que se empana en la pana en la paja ahí hay cadáveres precisamente ahí y en esa richa de la que se deshilacha y en ese soslayo de la que no conviene que se diga y en el desdén de la que no se diga que no piensa acaso en la que no se dice que se sepa hay cadáveres en pero en la lingüita del zapato que se lía disimuladamente al espejuelo en la correíta de esa hebilla que se corre sin querer en el techo patas arriba de ese momento que se deshincha como un buón y sin embargo en esa que como se escribía de que más con todo sobre todo hay cadáveres bien les dejo con este comienzo fíjense lo disruptivo que es este poema y en qué medida logra inventar una forma el poema logra inventar una forma de literaria que se se condice con su con su tema con esta especie como de omnipresencia de la muerte de la muerte oculta que es efectivamente los desaparecidos se los recomiendo si tienen ganas pueden escucharlo leído por el propio Perlonger sepan que lee de una manera muy singular está haciendo una performance en el audio que circula en YouTube digo porque una vez se los mostré a mis alumnos de quinto año de escuela y nunca pararon de reírse así que digo para que vayan preparados bueno decíamos aparece en esta en esta profusión del lenguaje en esta especie de explosión lingüística el el neobarroso latinoamericano en particular en la versión argentina de Perlonger el propio Le Mebel lo va a decir de esta manera compartes las adjetivaciones le pregunta perdón estoy en el libro de entrevistas compartes las adjetivaciones de quich y barroco que algunos críticos reconocen en tu estilo contesta esas son las características del pastiche latinoamericano más que barroco como dice Soledad Bianchi mi escritura es barrosa no tiene esa pomposidad tampoco es extremadamente quich como el vestuario de los cantantes de Sound en ese sentido me enamoro del quich funerario de los cementerios de esas florcitas plásticas de las fotos color en un marquito dorado esa cosa afectiva de los cementerios pobres me parece mucho más citable fíjense como se se desprende un poco del barroco a la manera quizás carpenteriana ¿no? una manera culta docta y de la alta cultura ¿no? como decimos siempre cuando leyeron los cuentos de Carpentier allá lejos y al comienzo de la materia que yo les decía bueno hay palabras trágalos hay palabras que están solamente uno los busca en internet el significado y está solamente en el libro en la obra de Le Möbel y no son neologismos ¿eh? o sea él solamente las usa bueno frente a ese florecimiento docto erudito bueno acá lo que dice él es yo prefiero el quich y prefiero el barroco ¿no? como el barroso perdón como una especie de gesto plebeyo y por otro lado prefiero también el quich de los cementerios pobres ¿no? fíjense que hermosa imagen que fue a buscar tremendo sin lugar a dudas igual el procedimiento este del que hablábamos cuando hablamos sobre el barroco es pervive es el mismo ¿no es cierto? esta idea de muchos significantes alrededor de de un solo significado que nos planteaba Severo Sarduy es la esencia del estilo Lemebel y sobre todo como veíamos en la clase pasada en la clase de crónica cuando trabaja con la temática con la temática homosexual pero sobre todo cuando trabaja con la temática travesti ¿no? cuando trabaja con la temática hoy diríamos trans ¿en dónde podemos verlo caracterizado? ¿en dónde podemos ver cómo condensa? por supuesto los núcleos proliferantes de sentido ¿cuáles son algunos de esos núcleos proliferantes de sentido? uy yo estoy usando mucho las manos debe ser porque también quiero ser lo suficientemente barrosa en primer lugar en las sucesivas y las infinitas cadenas de iteraciones ¿no es cierto? de repeticiones que tiene el texto también en la acumulación de datos ¿no? ¿para qué te lo voy a decir una sola vez y te lo puedo decir 20? diría mi jefe de la editorial la tercera en la cantidad de oxímorons hay una una voluntad también proliferante en la la superposición oxímorónica ¿no? sobre todo textual sobre todo de las palabras está por supuesto también en la forma en la el uso concreto de la adjetivación en el MBL ¿sí? siempre dijimos bueno la adjetivación es central para el barroco en tanto género bueno cada autor le da a la adjetivación una un uso un uso estaba pensando que yo en Puig por ejemplo no veo tanto exceso de adjetivación me quedo pensando quizás como venía el palo del cine a lo mejor esa y la adjetivación no es filmable a lo mejor venía un poco de ahí bueno en el caso concreto del MBL fíjense como la adjetivación este tratamiento único que cada autor del barroco hace del adjetivo en el caso del MBL tiene muchos ribetes particulares pero para mí el que más me gusta es esto que él hace de que adjetiva no solamente con adjetivos ¿sí? usa otras palabras otras otras palabras con distintas funciones semánticas a la manera de de adjetivos ¿no? por ejemplo la cuando adjetiva usando dos sustantivos la loca tulipán ¿no? por poner un la mano mariposa en la escena de la felatio al final ¿no? la mano mariposa la loca tulipán ven que es la superposición entre dos sustantivos produce el efecto adjetivo bueno está lleno está plagado el libro de eso ¿sí? de hecho es más el recurso es más la adjetivación por sustantivo que por adjetivo que hace en la en la propia en la propia obra también es núcleo proliferante esto que lo que hacíamos mencionar hace un rato ¿no? esta tendencia a travestirlo todo todo parece estar recubierto de alguna clase de ropaje en definitiva ¿sí? que oculta su verdadera su verdadera no oculta una de sus naturalezas todo está travestido ¿no? están travestidas las armas está travestida la casa en su totalidad están travestidos los cuerpos en el texto todo pareciera tener una forma diferente de la que uno esperaría también por supuesto como en toda la obra de Lemebel el otro gran núcleo proliferante es el sexo ¿no? todo lo que tiene que ver con la con el regodeo sexual digamos a la que nos referíamos con Sarduy que es muy propio del barroco esa especie como de pormenores proliferantes que aparecen durante aparecen durante toda la obra pero muy particularmente como decíamos antes en la escena la única escena de sexo que hay que es la de la felatio bueno eso entonces para pensar en esta especie de estilo que caracteriza la obra ¿sí? que es el barroco vamos a hablar ahora de algunos de los recursos que nosotros podemos ver que para mí son esenciales que hacen al contenido de la obra siempre hablamos acá ¿se acuerdan? como desde Rulfo en adelante de la importancia de encontrar digamos que el recurso no sea solamente un adorno en el texto sino que trabaje junto con trabaje en el mismo sentido que el contenido de la obra ¿no? para mí las grandes obras una de las características que tienen es esa logran que el recurso trabaje de la misma en consonancia con el contenido bueno que no es un adorno ¿no? a mí me encantan los adornos no es que estoy no estoy haciendo uso peyorativo del recurso en tanto simplemente adorno o incluso mostración de cierta probidad escrituraria pero a mí me parece que en este caso particular los recursos muchas veces trabajan junto con ¿qué pasó? acá se me fue la se me fue el blanco ahí está si no quedó tampoco quedar como una especie de terrorista ¿no? pidiendo rescate vieron la luz tirada de atrás y que solamente es de un recorte de mí misma sin lugar a dudas el recurso por antonomasia y que trabaja muy bien en relación al contenido es el de la polifonía habrán visto ustedes la cantidad como hablábamos antes de otros tipos textuales que aparecen en el de otras voces que se insertan en el texto principal tienen un artículo de los que les dejo es sobre la polifonía ¿qué otros discursos aparecen? aparecen por supuesto como decíamos antes fragmentos de la música ¿no? sobre todo música siempre de rey hambre popular pero muy particularmente de los boleros de hecho el título de la novela viene por ahí que trabajan a la vez en primer lugar para mí trabajan casi como como prolepsis en el texto adelantándonos los que va a venir y también trabajan en relación al género instalando la historia en el género al que en el género del melodrama y por otro lado también como gran prolepsis general de la de la novela ¿no? o sea el género el el bolero es esencialmente dramático y tiene siempre un desenlace triste así que también trabaja muy bien en ese sentido por otro lado la oralidad ¿cómo aparecen esos recortes de lo de lo oral en la escena para mí formidable en la que ella tiene que atravesar la manifestación ¿cómo se instalan por ejemplo los discursos de las de los distintos reclamos ¿no es cierto? de los reclamos sociales que aparecen algo interesante que habrán visto quizás es que no hay demarcación de diálogo ¿vieron? en esta obra en particular pero en general en toda la obra de Lemebel muchas veces no tenemos forma de saber exactamente quién es el que está diciendo lo que dice en esta novela los cuatro personajes principales ¿no? la loca Carlos Pinochet y la mujer tienen registros tan diferenciados que es fácil ver quién está hablando en cada caso me parece que ahí está la maestría en la prescindencia de eso de esa demarcación gráfica ¿no? hay que tener muy bien muy claro el registro de cada uno de los personajes para poder escribir algo prescindiendo por completo de los signos ¿no? y aparte los personajes tienen que tener registros muy diferentes entre sí un poco como lo que hace en el beso de la mujer araña como veíamos ¿no? bueno no necesitamos narrador de tercera porque los personajes tienen registros tan diferentes que no necesitamos un narrador por lo menos que nos ordene eso ¿no? como experiencia de lectura bueno la oralidad entonces dentro de la de las los discursos que la polifonía inserta en el texto hablamos sobre los que vienen de la música los que vienen de la oralidad y por último quería hacer mención también a un uso muy particular que hace de el registro radial ¿no? de que aparece con esas esas incorporaciones de los programas de radio de la radio cooperativa bueno ahí hay un uso intencional el propio Lemeber cuando le preguntan en varias de las entrevistas dice ¿no? lo que quise hacer con eso fue una especie de homenaje al periodismo independiente de la dictadura en particular encarnado en la radio cooperativa en las dos en las dos figuras que sí aparecen con su nombre que son Sergio Campos y Manuela Robles ¿no? ven que el el recurso siempre está puesto en función del tema ¿no? y eso para mí en el caso de esta obra en particular y eso para mí es un es un gran plus que tiene la obra porque lo dota de sentido el otro recurso al que quería hacer mención antes de irme ya miren ya hablé 50 minutos bueno tremendo tenía pensado un montón para leer que claramente no voy a llegar el otro gran recurso que organiza un poco el texto tiene que ver con lo que denominamos en literatura el montaje significativo habrán visto ustedes que las escenas están puestas a ver ¿vieron? hablamos ya del montaje en algún momento pero vieron que dijimos siempre que hay muchas muchas estrategias que llegan el cine le debe mucho a la literatura pero también hay muchas cosas que el cine le aportó a la literatura la reflexión sobre todo cinematográfica aportó a la literatura en particular las ideas en relación al montaje ¿sí? las ideas en relación al montaje la teoría sobre el montaje adentro de la historia del cine empieza muy tempranamente el propio Einz Stein Sergei Einz Stein el cineasta ruso decía que el montaje tenía que estar puesto al servicio del sentido de la obra y él inventa eso que es el montaje dialéctico que se ve muy bien en el acorazado Potemkin ¿qué es el montaje dialéctico? bueno se vieron como la dialéctica de Hegel que a una tesis se le contrapone una antítesis y de ahí sale una síntesis bueno Einz Stein sostiene que sus planos en el acorazado Potemkin buscan reproducir esa lógica entonces hay un plano que es los obreros viendo la carne podrida del acorazado no sé si se acuerdan de la historia que les iban a dar los obreros del barco viendo lo que les iban a dar y el el contraplano de eso digamos lo que sigue a continuación de eso es la burguesía del barco diciéndoles no esta carne está perfecta cuando se le ven claramente los gusanos y a partir de ahí el resultado sería la asamblea popular y la rebelión bueno eso que es un trabajo de locos o sea solamente alguien como Sergey Einz Stein que no sé cuántos cortes tiene escenas que son tipo 25 mil cortes de planos bueno eso un poco esa reflexión sobre el montaje también llegó a la literatura hacia las décadas del 50 y del 60 y empezó a prestarse mucha atención entonces al orden en definitiva de las escenas y el efecto que eso produce eso es a lo que hacíamos mención cuando hablamos del montaje significativo en el caso de esta obra de Tengo miedo torero ustedes van a ver que permanentemente hay como una especie de hay un espejo decíamos en la relación entre la loca y Carlos y Lucía y Augusto Pinochet bueno ese espejo se reproduce en las acciones las acciones que suceden a unos suceden a otros ese es un sentido accesorio que tiene el texto que nos ofrece el texto digo todo no en este caso en particular siempre el montaje significativo lo que nos permite es dotar al texto de un sentido accesorio que excede lo que yo digo acá y lo que digo acá la superposición o la juxtaposición mejor dicho de uno y otro hace que yo perciba otra cosa más que no está ni acá ni acá en la sucesión de esas escenas ¿sí? ¿se entiende? me embrollé un poco para explicarles me fui muy lejos con Einstein les pido perdón en ese caso olviden la referencia a Einstein si no les jode lo cierto es que la la idea de esta historia fragmentada en estas en estas dos que son como dicotomías pero al mismo tiempo espejamientos es una idea también una idea que viene a traslucir una forma de presentar la historia la historia me refiero no a la historia la argumenta la historia con mayúscula en este caso la historia del atentado a Pinochet de la década del 80 esta forma fragmentaria de presentarnos a nosotros un episodio concreto de la historia por supuesto usted ya les debe resonar tiene mucho que ver con esta estética postmoderna que venimos atestiguando en los autores a partir de la década del 70 más o menos del 70 y pocos hacia este lado ¿no es cierto? en esta especie de fragmentación del discurso oficial fragmentación no es una fragmentación que nos presenta otra historia que se contrapone ahí va al discurso oficial el texto es un texto postmoderno tienen otro de los artículos que les dejé es sobre eso yo creo que el texto usa técnicas postmodernas para denunciar una situación política en general la estética de la postmodernidad un poco parecida al sentido al kitsch también pareciera estar libre de estas interpretaciones del orden de lo político bueno acá esa dinámica por lo menos en el texto de Le Mebel me parece que se rompe y hay una está la estética de la fragmentación la estética propia de la postmodernidad puesta al servicio de la denuncia política ¿qué es lo que busca denunciar Le Mebel? bueno además de por supuesto de la dictadura pinochetista ustedes siempre tienen que pensar que Le Mebel lo que está queriendo es denunciar esa mentira el mismo día esa mentira llamada el proyecto de la concertación que es la forma concreta que tomó la salida de la dictadura de Chile lo hablábamos la clase pasada esta idea de bueno ahora ya está hubo excesos de uno y otro lado ahora llegó el momento de reconciliarnos bueno que es algo que Algo que Le Mebel quería permanentemente poner en discusión tengo entonces ahí el artículo para que ustedes lean en relación a eso yo creo que ahí también algo que sobre lo que no hablamos un poco en el texto pero al margen de estos dos procedimientos que señale antes que lo que es también muy interesante para analizar ustedes espero que lo hayan visto es el personaje de la de la de la mujer de Pinochet de Lucía Pinochet que está permanentemente en ese cacareo hostigante en esa especie como de bulimia verbal que creo que en relación a la mentira de la concertación funciona como para Le Mebel como una suerte de reparación histórica ¿sí? bueno está bien este tipo hizo todo lo que hizo pero fíjate ¿no? ahí había alguien quemándole la cabeza todo el tiempo así alguna forma de la venganza ¿no? que ocupa me parece a mí el cacareo este incesante de Lucía Pinochet que por otro lado es un personaje que aparece también en varias de las crónicas por también digamos el rol que ocupó como la gran primera dama ¿no? adentro de la de la sociedad travesti chilena bueno les quería leer aunque sea un fragmento para que vean cómo funciona lo del montaje un fragmento de dos de las escenas o sea está lleno de este recurso que digo primero muestra en general muestra primero una escena que está protagonizada por la loca y Carlos y después en contraposición la escena que está protagonizada por Pinochet y por Augusto Pinochet y por Lucía fíjense ahí tienen en la página 91 de mi libro acá la sucesión les voy a leer nada más que el comienzo de la escena del cumpleaños que organiza la loca para Carlos el cumpleaños revolucionario no era ni siquiera su cumpleaños el cumpleaños revolucionario y popular de barrio con los nenes invitados y demás y el cumpleaños castrense digamos de Pinochet que están puestos uno a continuación del otro fíjense además también en este primer cumpleaños que vemos el de Carlos fíjense también el peso que va a tener enorme lo barroco y el quich porque ahí es donde toda la proliferación de la loca aparece en su máximo esplendor la mañana de ese día cortaba los espacios de la casa con biombos de luz dorada que repartían los ambientes en acuarios traslúcidos con estético diseño la loca del frente amononaba los cojines y alineó una serie de cajas en el centro de la habitación como una larga mesa que fue cubriendo con el mantel de los pájaros y angelitos fíjense las cajas que supuestamente tienen armas no lo sabemos pero parece que tienen armas y ella les pone arriba estos manteles que están adornados con pajaritos y con angelitos para animar una fiesta infantil es definitiva porque no creo que en Cuba como dice Carlos usen manteles tan finos en ese cumpleaños de tantos cabros chicos a los manteles de plástico por si los niños derraman chocolate pero allá hace tanto calor y esa gente es tan pobre que a lo mejor les dan puro jugo y a propósito el chocolate gritó corriendo a la cocina donde una gran olla gorgojeaba el espeso líquido a punto de rebalsar su ebullición por suerte me acordé respiró en un suspiro de alivio apagando el gas y con una cuchara de palo probó el humeante brebaje que despedía fragancias de canela clavos de olor y ralladura de limón rico rico como le dijo el culo al pito está de chuparse los bigotes y espero que me alcance para todos los chiquillos de la cuadra que se me ocurrió invitar porque de seguro vendrán todos como les dije a las mamás que no tenían que traer regalo y puede ir la carolina janet y puedo mandar al pablito felipe que nunca ha ido a un cumpleaños y no va a invitar a cecilia paulina que es tranquilita yo me ofrezco para cuidarla le decían las viejas no de ninguna manera dijo cortante solo niños nada más que niños pueden ir a la fiesta y en realidad había mentido porque ella de niña no tenía nada y carlos a veces se portaba como un crío regalón cuando le ponía esas caritas de pollito mañoso un segundo de asma melancólica la atrapó mirando la mesa del cumpleaños solo una tajada de tiempo que ella deshizo con un apurado trajinar tenía que poner los fíjense que barroca esa escena esa oración tenía que poner los globos todos en colores malva azul real amarillo patito y rojo pasión sobre todo rojo como creo que le gustará a Carlos supongo por eso vamos inflando hasta quedar mareada de tanto soplar de tanto amarrar hasta formar inmensos racimos que colgó del techo agregándole anchas cintas de papel que remataban en rocetones multicolores pegados a la pared nada de chayas ni esas serpentinas ordinarias que dejan todo lleno de basura y después la única tonta que voy a limpiar soy yo fíjense que hay un poco también de la de la de la retórica medio de Lucía que habla ella sola consigo misma esperen un cachito bueno acá como para que vean cómo funciona ven la retórica cargada del barroco propia de 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 esta parte de la novela ahora fíjense a continuación después de ese cumpleaños que es todo el kitsch este del cementerio pobre el de cumpleaños pobre sería en este caso después de esa escena viene la escena del cumpleaños de Pinochet las salvas de 20 fusiles lo hicieron saltar en el lecho y asustado por ese tronar metió la mano en el velador para encontrar su pequeña lugar de cabecera son los cadetes de la escuela que te vienen a saludar en tu cumpleaños dijo su mujer entrando al dormitorio aterrizándolo en la luminosa mañana opacada por el humo de las detonaciones el dictador bufó un respiro de alivio y se dio vueltas volviendo a hundirse en la almohada se ven tan lindos los chiquillos oye con sus pompones blancos y rojos formados allá afuera supongo que no van a disparar tantas veces como tus años porque no quedaría ni una hoja en el magnolio que recién está floreciendo han llamado a todos los ministerios y el teléfono no ha dejado de sonar por tanta gente que quiere saludarte Gonzalo vino temprano y te trajo un par de corbatas italianas finísimas bordadas en seda tornasol y me pidió que te las entregara yo porque él cree que tú no lo quieres mira tú qué tímido es Gonza y tan delicado y tan gente ni parecido a esos edecanes que todos los años te regalan esas horribles platos de cobre con copihues y la pareja de huasos bailando cueca interesante también la figura de Gonzalo vieron que es el asesor de Lucía Pinochet y que viene también a encarnar un modo de ser homosexual en el Chile de los 80 o sea está la loca de enfrente pero también está Gonzalo el cómplice del poder el que está ahí todo el tiempo lamiendo las botas de los poderosos bueno se queda dormido Pinochet no sé si se acuerdan o entre dormido y recuerda un cumpleaños infantil su cumpleaños infantil esta es la escena que a mí más me gusta del libro es como una especie de micro relato de terror adentro del relato oficial fíjense acá le tomó odio al chocolate los globos las serpentinas y gorritos desde que a su mamá se le ocurrió celebrarle su día con una gran fiesta un cumpleaños grandioso la fecha en que Augustito cumplía 10 años y en realidad ella estaba tan entusiasmada que mandó pintar la casa hizo imprimir tarjetas de invitación con la foto de Augustito y lo obligó a repartírselas a todos sus compañeros de curso ¿a todos? preguntó el niño con altanero desde a todos ratificó la madre mirándolo con firmeza porque no creo que tan chico ya tengas enemigos hablando de prolepsis todos son mis enemigos rezongó Augustito con soberbia ya no sea rencoroso las peleas de niños se olvidan jugando así uno a uno sus compañeros recibieron la invitación y fueron más de 40 veces que dijo te invito a mi fiesta reiterando la estrofa de una odiada canción nadie almorzó tranquilo en su casa esa tarde la empleada y su mamá corrían acomodando los queques de naranja las tartas de vainilla y la gran torta de lúcuma que instalaron en el centro de la mesa con las 10 velitas a las 4 de la tarde lo metieron en la tina del baño y con una esponja del mar le rasparon el negro piñén que acumulaba en sus patas y orejas de niño sucio lo dejaron colorado de tanto refregón de tanto talco y perfumes fragantes que friccionaron su espalda a las 5 ya estaba listo rubicundo y bien peinado con su copete a la gomina impecablemente vestido en los algodones tiesos de su blanco traje de marinero que lindo se ve mi hijo lo acosaba su mamá pellizcándole los cachetes guindas de su cara mofleta agustito sentado en la cabecera de la mesa ni pestañeaba mirando la puerta de calle donde venía desfilar uno a uno a sus detestables compañeros y estaba feliz esperando que llegaran y se posaran como moscas en su apetitoso pastel agustito no cabía de gusto imaginando sus bocas engullendo la torta preguntando que sabor tan raro que gusto tan raro son pasas son nueces son confites molidos no tontos son moscas y cucarachas les dirá con una risa macabra todo tipo de insectos que los había despedazado echándolos a escondidas a la bella torta entonces vendría la estampida las arcadas escupos y vómitos que arruinarían el mantel viste mamá que no tenía que invitarlos le diría a su madre que a escobazos los expulsaría del salón a las seis las tripas le gruñeron pidiéndole algo y él las calmó picoteando galletas y golosinas todavía no ha llegado nadie preguntó la empleada desde la cocina con la leche hirviendo no hay que preocuparse para estas cosas los niños siempre se retrasan interrumpió la madre sentándose a su lado para alizarle su gran copo de mojón ¿quieres un poco de chocolate con leche mientras esperamos? no quiso porque los arrebatos del ocaso nublaron de legañas ocres el telón del cielo y permaneció inmóvil como la estatua de un pequeño almirante de yeso en la espera de un desembarco a las siete tuvieron que prender las luces del salón para que el niño sentado no se lo tragara a la sombra el chocolate el chocolate se había quemado tres veces de tanto recalentarlo y los merengues comenzaban a derretirse en gotas espesas sobre el albo mantel a las ocho el timbre no había sonado ni una vez y Augustito estaba mudo cuando entró su madre y secándose la mirada vidriosa quiso hacerlo todo nada hermoso esto quiso hacerlo todo nada alterando la voz con una risita optimista llamando a la empleada para que prendiera las velas ordenándole que sirviera de todo para los tres como si no faltara nadie su madre que trataba de levantarle el ánimo cuando entre las dos mujeres entonaron un desabrido cumpleaños feliz tienes que pedir un deseo antes de soplarlo interrumpió ella poniéndole un dedo en sus tercos labios entonces Augustito ensombreció el azul intenso de sus ojillos para mirar uno a uno los puestos vacíos que rodeaban la mesa y un silencio fúnebre selló el deseo fatídico de ese momento y cuando sopló y sopló y sopló la porfía de las llamas se negaban a extinguirse como si se tratara de contradecir la oscura premonición bueno como no hay mal que por bien no venga cantó su mamá mi niño podrá comerse toda la torta que quiera porque a nosotras con la nana nos mataría la diabetes y ante los desorbitados ojos de Augustito el gran cuchillo de cocina rebatnó el bizcocho en un gran trozo que le impusieron frente a su cara y no me digas que no quieres lo amenazó su madre dulcificando su gesto al ofrecerle en la boca una cucharada del insectario marjar ya pues mi niño abra la boca a ver una cucharada por mí una cucharada por la nana y una cucharada por cada año que cumple y Augustito conteniendo la náusea tragó y tragó sintiendo en su garganta el raspaje espinudo de las patas de arañas moscas y cucarachas que alineaban la tersura lúcuma del pastel brillante ¿no? brillante por lo que sostiene el texto fíjense la forma esa especie de perfil de personaje que hace en ese flashback y por otro lado otra vez por lo que dice también en la superposición con el montaje con el otro cumpleaños ¿no? me parece que hay ahí algo muy interesante para desarrollar ya vimos entonces un ejemplo de Kitsch y Barroco un ejemplo de cómo funciona el montaje me quedaría trabajar con mostrarles el tema del melodrama ¿no? el que hacía mención para eso tenía ganas de leerles el último el último fragmento total ya voy una hora nueve pero ustedes como siempre cortan y después me ven al otro día si les parece mucho y demás con esto prometo que cierro igual fue un día maravilloso suspiró mirando a Carlos que se sacudía la arena de los pies mientras ella doblaba el mantel si la vida fuera una película solo faltaría que una mano intrusa encendiera la luz murmuró dejando ir su mirada miope por los acantilados ensombrecidos en la perspectiva pronta del ocaso en el espolón de una punta geográfica Valparaíso encendía las tiaras pobres de sus chispas mira Carlos el puerto parece una isla de fiesta que nos dice adiós fíjense el melodrama pero Carlos no quiso levantar la vista no quiso mirar y siguió como un autómata limpiando sus pies de una arena invisible por primera vez se había quedado mudo sin responder sin participar de esa poética ablantina que una vez más y con tanto amor y quizá por última vez le proponía su loca mi loca pensó mi inevitable loca mi inolvidable loca mi imposible loca afirmó leve mirando el perfil hermosamente verde azulado por un reflejo de pleamar mira Carlos ahora Valparaíso parece un barco de año nuevo en una noche de carnaval fíjate que en la punta lleva enroscada una sirena como esas que tienen heruda en su casa ¿cómo me dijiste que se llamaban? fíjate que ahora se prenden los cerros como chispitas como un árbol de pascua que se los lleva la marea ¿a ti te hacían árbol de pascua cuando niño Carlos? ¿te regalaron un barquito alguna vez? mira que lindo Carlos ahora que se prenden las calles como guirnaldas de luces ¿en Cuba hacen árbol de pascua? entonces Carlos alzó la vista y pudo ver la distancia a la isla enjollada de La Habana derritiéndose en un espeso lagrimón ¿te irías conmigo a Cuba? la voz de Carlos pareció retumbar en su cabeza de cascabel y ella giró la cara y lo miró desgarrada por la pregunta el silencio que esperaba la respuesta fue tan grande que no necesitaron tocarse para sentir el minuto de la noche abrazándolos en esa ilusoria eternidad toda la vida te voy a agradecer esta pregunta es como si me estuvieras pidiendo la mano ella rió al decir esto y enseguida agregó con demacrada seriedad no juegues conmigo niño mira que me lo puedo tomar en serio es muy serio yo parto mañana y todavía puedo conseguirte un pasaje ¿y qué dirán tus compañeros de partido? ¿lo entenderían como parte del plan de salvataje? todos los que participaron en esto están saliendo del país tu generosidad me conmueve de amor y quisiera ver el mundo con esa inocencia tuya que me estira los brazos pero a mis años no puedo salir huyendo como una vieja loca detrás de un sueño lo que nos hizo encontrarnos fueron dos historias que apenas se dieron la mano en medio de los acontecimientos y lo que aquí no pasó no va a ocurrir en ninguna parte del mundo me enamoré de ti como una perra y tú solamente te dejaste querer ¿qué podría ocurrir en Cuba que me ofrezca la esperanza de tu amor? tu silencio ya me dice adiós ¿no? la parte del bolero como dice la canción tu silencio es una cruel verdad pero también es una sincera respuesta no me digas nada porque está todo claro ¿te fijas cariño que a mí también me falló el atentado? la bocina del taxi trizó el silencio en que habían quedado los dos y en el mismo silencio recogieron los bultos y se encaminaron hacia el vehículo que los esperaba para llevarlos de regreso ¿recogiste todas tus cosas? preguntó Carlos cuando estuvieron instalados en el auto en marcha y ella mintió afirmando con la cabeza mientras atrás en la playa anochecida de terciopela la oscuridad la marea se encrespaba arrastrando el albo mantel olvidado en la arena señor ¿tiene radio este auto? le preguntó la loca con renovada coquetería ¿sabe que no? me robaron la radio la semana pasada entonces no se preocupe agregó ella musitando bajito la letra ingrata de una añeja canción tienen sus dibujos figuras pequeñas abecitas locas que quieren volar hermoso ¿no? el final es bien el final del melodrama el final de la despedida de los amantes me parece hermoso entonces vimos digamos tres cosas que quería que ustedes vieran ¿no? por un lado lo que tiene que ver con el estilo lo del kitsch y el barroco en la escena de Carlos vimos también uno de los recursos que tiene que ver con el montaje y vimos por último el género al que pertenece la novela que es el montaje en este último perdón el melodrama en este último fragmento que acabamos de leer bueno espero que les haya gustado la clase para la próxima nos toca José Donoso ya les advierto que la tónica general de la obra de Donoso es mucho más para abajo así que disfruten de esta especie de carnavalización de los sentidos que nos propone el de Mebel y espero que les dure por lo menos una parte de la semana cualquier cosa como siempre les digo me escriben siempre me hace feliz saber de ustedes así que me cuentan lo que sea que estén pensando en relación a esto y nos vemos la próxima cuídense mucho la próxima Gracias.